Yo conozco muchos panas con careta, a todos esos payasos les rompo la jeta Estas locas no entienden como es que Dani se enfrieta, métame el pie y lo pongo a comprar muleta Yo conozco muchos panas con careta, a todos esos payasos les rompo la jeta Estas locas no entienden como es que Dani se enfrieta, métame el pie y lo pongo a comprar muleta Ellos no entienden el esquema del loquillo que se les metió a la movie Disparo, aprieto el gatillo, esto es sencillo No brillan como yo brillo, todas las yales se me pegan como el humo del cigarrillo Como el humo de la moña verde Cristina María Es la única que a mí me gusta y me enamora todos los días Dios mío, ¿quién no diría que esto sucedería? Está cambiando la movie y no es de la noche al día Gracias a Dios que es mi chanti y me enseñaron la pureza Que la lealtad es que vale y no corra con la rareza, no Decir lo que me da la gana no me pesa Cuando llego mi presencia todo le pesa Ellos saben que los parto haciendo música en un cuarto Con la ganga siempre en alto, toda esta pista yo las parto A tu prieta la cabalgo, todos saben cuánto valgo El diamante la crema dando brillo cuando salgo Yo conozco muchos panas con careta A todos esos payasos le rompo la jeta Estas locas no entienden cómo me queda ni se emprieta Métame el pie y lo pongo a comprar muleta Que yo conozco muchos panas con careta A todos esos payasos le rompo la jeta Estas locas no entienden cómo me queda ni se emprieta Métame el pie y lo pongo a comprar muleta Aquí está, te maneja, te compite si tienes nivel Ven y pródame después, no digas que falté Al sistema le llegué, lo estudié y lo arrebaté Donde pongo el ojo, mato y dicen que yo lo maté Son todos Demater, no hablen de Lucifer Soy el demon mayor de él Y sin puyas te asusté, yo nunca parenté Sin subir el que manito te juro que a todito yo lo maté Me quieren matar Llégueme uno a uno y empecemos el danzar Lo maté sin calentar Me quieren matar Llégueme uno a uno y empecemos el danzar Lo maté sin calentar Yo conozco muchos panas con careta A todos esos payasos le rompo la jeta Estas locas no entienden cómo cero tres emprieta Métame el pie y lo pongo a comprar muleta Tear game, mafaka Aquí no hay coro pa' nadie, oíste cabrón Ey, Big Danny que lo guap Ey, mafiaín Imperia es por en la marca